La becha materna provee esos nutrientes necesarios para ese crecimiento y desarrollo. ¿Qué nutrientes? Vitaminas, proteínas, inmunoglobulinas, que eso ayuda y protege al niño en las infecciones y alergias. Algunos beneficios de la lactancia materna en el recién nacido son principalmente que crean niños saludables, inteligentes, independientes, son niños que crean un lazo con mamá bien alargado, que son niños que son súper brillantes. En los beneficios de la madre contra el útero, que eso evita que se bañen en un sangrado profuso, disminuye esa depresión postparto, que eso para nosotros es bien importante, la lactancia materna produce amenorrea. ¿Qué significa eso? Es un anticonceptivo natural que a través de la lactancia se produce. O sea, eso significa que la mamita no va a caer en menstruación rápidamente y eso le ayuda a no quedar embarazada. El tiempo que mamá debe lactar a su bebé depende de ella, pero la academia de pediatría sugiere que es hasta los dos años. Los mitos más comunes que me he topado aquí en el área de maternidad, siendo coordinadora de la lactancia, es el tamaño de los pechos. Muchas mamitas piensan que por el aumento de pecho, pues no van a dar suficiente leche. Es erróneo. Eso no depende del tamaño de los pechos. La producción de leche va a ser la misma. Especialmente, ¿verdad? Aquí es una demostración de un pecho. Pues entonces sabemos que la producción de leche se va a dar a través, ¿verdad? Que el bebé estimule esa producción de leche pegándose al bebé. Número dos, el horario estricto. Es importante que sepan que esto no es cada dos horas. Esto es oferta y demanda. El bebé se va a pegar cuando tenga hambre. Es importante que no exceda las tres horas. Otros mitos son que si mamita se enferma, no puede lactar. Al contrario, ahí es cuando debe lactar más en relación a la pandemia que estamos viviendo, se debe lactar. ¿Por qué? Porque a través de la lactancia pasan todas esas hemoglobulinas que va a proteger al bebé de esas infecciones, ¿verdad? Y de esas alergias. Algunas enfermedades que pueden presentar los recién nacidos, ¿verdad? Que no lactan. Número uno, aumento de peso. Número dos, diabetes. También cáncer, especialmente leucemia. Infecciones respiratorias como asma. Infecciones de orina. Queremos que esos bebés nazcan y crezcan saludables. Que eso es lo que estamos dando énfasis ahora que estamos en la semana de lactancia. Por eso, la mamá se tiene que orientar especialmente a las embarazadas. Ya cuando mamita sabe que está embarazada, es importante que vaya al ginecólogo y se oriente sobre lactancia materna. Así, cuando pase todo su desarrollo en el embarazo, puede venir acá a dar a luz. Y aquí vamos entonces a ofrecerles ayuda. El Centro Médico Epicopa San Lucas se compromete hasta darles ayuda a las mamás embarazadas y a las mamás que han dado a luz. Aquí ofrecemos grupitos de apoyo, que es el segundo sábado de cada mes, que ayuda a las mamitas a apoderarse de esa lactancia. ¡Gracias! ¡Gracias!